El discurso de Angostura Columna Julio González Villa Para sacar de este caos nuestra naciente república, todas nuestras facultades morales no serán la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra Ibiza. La sangre de nuestros ciudadanos es diferente, mezclémosla para unirla. Nuestra constitución ha dividido a los pobres, enlacémoslos para unirlos. Nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos. Que este edificio monstruoso se derribe, caiga y apartando hasta sus ruinas le leemos un templo a la justicia y bajo los auspicios de su santa inspiración dictemos un código de leyes venezolanas. Si queremos consultar monumentos y modelos de legislación, la Gran Bretaña, la Francia, la América Septentrional, los ofrecen admirables. El anterior párrafo es una pequeña parte del discurso que leyó Simón Bolívar en la ciudad de Santo Tomás de Angustura, a orillas del río Orinoco, los llanos orientales de Venezuela, en febrero de 1819. Desde 1817 Bolívar había logrado mantener un importante territorio libre después de derrotar a José Tomás Boves. Bolívar sabía de la importancia de unir a soldados y jefes pertenecientes a numerosas partidas de patriotas. Había que juntar a José Antonio Páez, Santiago Mariño, a Piar, a Monagas, a Suoblete, a Anzo Ategui, a Antonio José del Sucre, a Bermúdez, a Urdaneta, a Lara, a Rondón, entre otros venezolanos, y a grandísimos como Santander, Córdoba, Padilla, todos con diferentes puntos de vista, fines estratégicos de hacer la guerra, etc. Debe recordarse entonces que quiso Bolívar dar la institucionalidad a ese estado de derecho, consecuencia lógica del mantenimiento de un territorio y el objetivo de tomarse todo un país, como lo era Venezuela y la Nueva Granada. Eso fue la instalación formal de ese gran congreso de Angustura, que uno sesionando cerca de un año. La publicación del mismo se hizo en el célebre correo de Lorinoco, única prensa libre del nuevo estado que se llamaría Colombia. Hay que recordar también que fue muy poca la participación colombiana, granadina, en ese congreso, aunque tuvo la participación protagónica tan importante como la del ciudadano granadino y de Medellín, Francisco Antonio C. Podría decirse que realmente fue una constitución para Venezuela y que, por la realidad de los hechos subsiguientes, alumbró lo que después fue la constitución de Cúcuta de 1821. Lo cierto del caso es que ese discurso de Angustura plasma el pensamiento bolivariano en toda su extensión y profundidad. Tal vez es el discurso más importante por su profundidad y extensión del libertador. Luego de ese discurso, la instalación del congreso, Bolívar deja a los legisladores su tarea y él lleva a cabo su gran campaña libertadora triunfante que inicia con el cruce del Páramo de Pizba, las batallas del Pantano de Vargas y Boyacá, en la Nueva Granada, la de Carajobos, Venezuela, y la Gran Campaña del Sur, con Bona, Pichincha, Junín y Ayacucho. En ella se cubrió de gloria. A nuestro recuento por qué repitió hasta el cansancio las exigencias de unidad, unidad y unidad para poder derrotar al gran ejército español. Yo trato de imitar al libertador y pido la unidad de todos los habitantes de Medellín para que, juntos, sin importar las diferencias ideológicas, recuperemos nuestra ciudad, ya amenazada seriamente por la turba de alpujarros que lidera Daniel Quintero y que ha importado gentes de Bogotá, de Cúcuta, de Cali, de Cartagena, para tomarse nuestra identidad, destrozar nuestras empresas, nuestras instituciones y quitarnos todo lo que hemos construido de tantos años. Pido que haya una inscripción de células masivas para ganar la alcaldía de Medellín con un alcalde o alcaldesa cívico que aglutine a todas las fuerzas cívicas, sociales, políticas, económicas, culturales, universitarias, institucionales para recuperar el consejo de la ciudad con concejales preparados, serios que lleguen a aportar y a reconstruir, no a aprender, para orientar y elegir a los mejores diputados y el mejor gobernador de Antioquia. Todos a una, como un cuento de junas, tenemos la obligación ante nosotros, nuestros hijos y la posteridad de recuperar nuestra región recuperando Medellín y desde Antioquia mostrarle a Colombia que en estos momentos de oscuridad hay luz en la poterna y guardián en la heredad para quitarle al país a las garras del comunismo.